¡Suscríbete al canal! Cuando queremos decir que hacemos algo con ayuda de un instrumento, por ejemplo, El otro uso del instrumental es con preposición. Lo veremos con la preposición más frecuente, que es la S. La letra S. ¿Qué quiere decir? En compañía de o con. Y aquí les va un ejemplo del uso del instrumental en un breve pero profundo poema del poeta ruso del siglo XIX, F.I.O.D.I.V.A.V.I.T. En voz del inolvidable actor Inakenty Smaktonovsky. La letra S. Así es. A Rusia solo se le puede tener fe y no llenarla de sanciones. Y este modismo, Lavat Caktapor, quiere decir nadar como un hacha, ser torpe al hacer algo o no das una, nada más no lo hace.